Deja que te cuente una historia. En 1855 en Ohio, Estados Unidos, un niño llega a su casa de la escuela con una carta para su madre. La madre la lee e inmediatamente se conmueve. El hijo sorprendido pregunta entonces por el contenido de la carta. La madre sostiene el papel y lee en voz alta. Estimada señora, su hijo es un genio. Nuestra escuela es pequeña y no tenemos profesores suficientemente buenos para él. Por favor, continúe educándolo en casa. 20 años después, ese niño estaría celebrando un gran éxito que transformó el mundo, la creación de la primera bombilla. En efecto, ese niño era Thomas Edison. Al poco tiempo, su madre falleció y entre sus pertenencias, Thomas Edison encontró la carta que años antes había llevado a su madre de la escuela, cuando él aún no sabía leer. La nota decía textualmente. Estimada señora Edison, su hijo padece un retraso mental. No puede seguir viniendo a esta escuela. Aún hoy en día no sabemos si los hechos ocurrieron exactamente así. Pero lo que sí sabemos es que Thomas Edison tuvo gran dificultad en el inicio de su educación y tuvo que ser educado en casa, pues los profesores se sentían hostigados por sus constantes preguntas y pensaron que tenía algún problema de comprensión. Su madre supo ver en él, sin embargo, un niño despierto y curioso y le transmitió la confianza necesaria para crecer gracias a esa curiosidad. El resultado fue una persona capaz de ver posible lo que otros ni imaginaban. Ya hemos hablado en otras píldoras formativas de la competencia intercultural y sabemos que es necesario conocer las actitudes que nos ayudan a desarrollar esta competencia. La historia de Thomas Edison es solo un ejemplo que nos puede ayudar a tomar conciencia de que mantener esta actitud de apertura y curiosidad nos abre a un mundo de posibilidades. Es necesario cultivar el deseo de conocer esta nueva cultura que estás descubriendo en tu experiencia de movilidad. Pregunta, escucha y sobre todo ábrete a nuevos planteamientos y formas de ver el mundo. Conociendo las diferencias de verdad no sólo descubrimos la cultura del otro sino que nos hacemos más conscientes de nuestra propia cultura. Ya sabes, anímate a salir de tu zona de confort y descubrir el mundo de posibilidades que se abre ante ti. Sigue profundizando en tu movilidad de la mano de UFV Planet. UFV Planet, tu experiencia acompañada.